¿Qué es Kimutaka? Kimutaka tiene un concepto bastante amplio, el significado de esa palabra es este coraje, deseos muy grandes, aspiraciones grandes. También es el nombre de un musical en Okinawa que es bastante conocido. A los becarios que regresan, muchos tienen ganas de difundir, de contar las cosas que han aprendido, las experiencias que han tenido. Nosotros podemos ofrecerles esa oportunidad. Por el otro lado, para la gente que quiere ir de beca, podemos darles orientación, tallercitos introductorios, hacer más actividades de difusión cultural, no solamente por parte de nosotros, sino en colaboración con otros grupos, con otras instituciones. Este es como que un lugar de reunión en que puedes encontrar gente de distintos tipos, pero que tiene intereses comunes. Bueno, uno de los proyectos es rescatar a la juventud para que venga, para que se integre. Si eres ex-becario o no, igual eres bien recibido. Lo mejor de todo es que es integración, conoces más gente. Eso te va a servir para abrir las puertas. Los objetivos de Kimutaka son básicamente tres. El primero es la integración de los ex-becarios que retornan de Okinawa y el fomento de que aparezcan nuevos becarios o gente interesada en la cultura okinawense. El segundo objetivo, ligado al anterior, es la difusión cultural, para que los becarios cuando regresen difundan las cosas que han aprendido, las experiencias que han vivido. Y la tercera es la integración a nivel de grupos de ex-becarios de otros países con, digamos, jóvenes de Okinawa. Al principio de año siempre hacemos un kiosco en Okinawa Matsuri. Después estamos viendo para hacer talleres de sanching, de becas. Un compartir con los becarios de este año con el fin de que se conozcan. Y un compartir navideño con todos los ex-becarios. Como que no se pierdan, no siempre estén en contacto, que participen siempre de la vida de la colectividad okinawense en el Perú. Conectado a tu cultura y seguir difundiendo lo que has aprendido en Okinawa. Fui de beca por mi sonyín, por Motobucho, ya hace bastantes años, en el 2004. Fue una experiencia diferente a cualquier cosa que haya vivido antes. No era, digamos, la primera vez que estaba tanto tiempo fuera del país. Conocí mucha gente, formas de ver la vida, digamos, muy distintas a lo que estamos acostumbrados aquí. En general ha sido una experiencia muy enriquecedora. Lo que uno lleva como que grabado en el corazón es la familiaridad con la que te tratan allá cuando uno llega. Yo me fui en el 2010 por Kitanakabuzuku. Era la primera vez que viajaba sola y me pudo dar la oportunidad de acercar más a mi cultura, más a mis raíces, conocer gente. Conocer dónde era, por ejemplo, la casa de Neoyi, en todo caso, en Kitanaka. Allá mismo la juventud de Okinawa ya se está desligando de las tradiciones. Ahora están más occidentalizados. Y ven que en el extranjero hay muchas cosas que se conservan, ¿no? Entonces eso debería nosotros como que llenarnos de orgullo, pero también luchar porque se preserve aquí y allá, ¿no? Bueno, dos cosas. El sanchin, pero creo que acá hay bastantes jóvenes que ya tocan sanchin, pero más que todo el uchinabuchi se está perdiendo. En Okinawa es el nihongo, el japonés, y el uchinabuchi, que es como el quechua acá en Perú, ¿no? Que ya no se habla mucho allá, solamente los ojichas, más que todo, ¿no? Hay ese riesgo de que desaparezca, ¿no? Esa identidad, entonces cada quien tiene que poner su granito de arena. Tienen la oportunidad de participar en una beca, que lo hagan. No es una experiencia única, muchas personas se lo pueden contar, pero cada uno tiene algo diferente, una vivencia muy única, muy particular, que lo van a atesorar toda su vida, y bueno, para lograr ello, bueno, participen activamente en sus shi chou song, en el kenjinkai. Con eso van a crecer tanto en cosas muy personales, espirituales, por así decirlo, sino también van a aprender diversas formas de ver la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!